Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, hola, Idali y Joseph Hoy, 15 de noviembre, estamos celebrando sus cumpleaños Y esta serenata es contra el amor y el cariño aparte de Natalia, Lorena y Angie Y su María Chico ven en la Primera Clase ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Me aclaste! ¡Bravo! ¡Placato! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cu авгу? ¡Bravo! ¡Bravo! Negrita de mis pasares, o de papel volando Negrita de mis pasares, o de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas Cuando así me dijiste a mí, por eso vivo pelando ¡Sí, señor! ¡Hola, le quédense el aplauso, que se escuchen! ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Cómo vamos a acomodar mejor? ¿Le puedo apagar a los compañeros? ¿Quién dejan de hacer la brisa? No, 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 ustedes ahí quédicos No, no se me desacomóven, ahí, ahí ¿Usted quiere decirme, allá, tramita, aquí, allá, no lo mueve? Fíjame, es por comodidad de todos, para que todos puedan disfrutar de la cena Esa sillita en las partes, ¿no? ¡Ah, todos acá! ¡Todos acá! Es que ahí me incomodas, por ejemplo, ahí me incomodas al muchacho para tocar la tonta O aquí a este lado, si corren la sillita, te puedes hacer de ese menos Todos acá, todos acá Eso, bueno, esta sillita para los compañeros, ¿listo? Una, y que pena, no, tira La otra ¡Feliz! 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 Que la muerte cumplir ¡Feliz! Que lo sigas cumpliendo Hasta el año de mi Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy tú estás cumpliendo años Que Dios te regale ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy tú estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ahí vamos a cantar una canción, ahí lo tenemos Ahí vamos a cantar esta emoción, este cumpleaños Vamos a decir que ganamos, que nos felicitamos Que sigan cumpliendo mucho más, que la vida es que la tiene que cuidar Que de mi padre usted en la vida le faltará Y que nos nunca veremos feliz, deseamos todos en esta reunión muchachos Que nos juro feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Con su amistad y llegamos aquí, para compartir esta gran bendición Felición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá, mil felicitaciones, mil felicitaciones Que la vida te cuide, que te cuide bastante Ahí voy a ir a mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones La naturaleza es tan tierna y mi vida ilumina Solo ya está, colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Para agradecerme, no me alcanzaré la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Quien sacrifica unas horas de su sueño Para esperar del hijo que no ha llegado Tras la cortina, tras la cortina Ella espera su regreso Y ha sido Ramir y le falta ¡Vamos a estarse temprano! Yo me pregunto si hay dinero que alcance A pagar con la madre sus desgracios Sus lágrimas, sus canas y desgastes Que ha sufrido por sus hijos y sus niegos Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ya está, colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones A veces no me alcanzaré la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones De prisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos dejan las distancias Los bellitos años, los juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón que tiene que cultivar un sueño Y no, 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 no Las viernes de primera vez El alma ya quiere volar Y vuela tras manos los pies Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Después de los esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anonada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la celedad golpea nuestro corazón Y es por eso amor mío que te pido ¿Cómo le pido a Dios si llego a la abeja? ¿Y cómo dice? Que estás conmigo Que estás conmigo Y ese bonito y fuerte aplauso para todos ustedes Que les escuchan A ver, se han hecho con tu fancha Así que es muy bueno ¿Qué? Vamos, aquí Salida canción Te lo pido Por favor Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy A donde vaya hoy Yo te llevo conmigo No dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo que se me viene tú Se me puede descubrir tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca ¿Cómo es? Te lo pido Por favor Eso Vaya pero no se vayan Ponte tu voz A mi voz Para gritar Que triunfamos El mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin reducir Ni ocultarnos Porque ocultar Nuestro amor Sería tapar Todo un dedo La luz inmensa del sol Levar la gracia de Dios Decir que lo blanco es severo Amor Nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos con la fuerza del amor Con de tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado Y si es pecado el amor No te dé explicación Porque es mandato divino San divino Que no hay nada que contar Se me dio la canción Oigan, seguimos cantando la canción Con sangre en mi cuerpo Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu carita de niña Y de mirada transparente La que yo me he concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y yo te estoy El mejor padre yo tengo Y adiós, gracias, doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No te encuentres Te lo vuelvo Caminemos siempre juntos Y adonde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Es como tu sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza No te encuentres No te encuentres Te lo vuelvo Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años Entre tú y yo La sangre en mi cuerpo También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Claro, y así el aplauso Clavelitos Bueno, pero que alguien me la saca a bailar Que alguien me la saca a bailar Que alguien me la saca a bailar Clavelitos con amor de perfuma O luz de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y sonrojos clubes Y sonrojos como el sol Que agotiza la alejaría Y sonrojos como el cristal O dich quanto madre mía Bu то de soughto Y sonrojos como el sol Con amor en este grandioso día A ti, amado mío, te amo y te deseo Que tu vida sea llena de felicidad En este día precioso te canto con el alma Tú eres lo más hermoso Ya llegó Primera Clase Venimos a celebrar Con familiares y familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Así que la paz de Dios está en tu corazón Alme a tu lindos ojos y alme a tu lindos ojos y alme a tu lindos Y al mirar que no me quise, al mirar que me desprese Y me digo ¡Ay! Lili Ay mi Lili, mi Lili, mi Lili Es el nombre que yo llevo Y vamos a hacer este zapateo ¿Listo? Un, dos, tres, marchín Primero en la serie ¡Eh! ¡A! Un, dos, tres, marchín Vamos a bailarinas, ¿vamos a bailar? A este muchacho le dicen el terror del guila Juan lo fuerte ahí Juan lo duro, me permite que pena A este le dicen mis carnes parrilla Coja ya carlitos Vamos a bailar Vamos a bailar Mira, agarra hacia allá muchacho Le dicen de la sierra morena Vamos a bailar Hacia adelante muchacho Eso Mira Vaya a bailar conmigo Agarra fuerte Le dan un paso al churrasco Allá al fondo, por favor No, mi señor, bailamos Ola, ola, ola Ya lo echaron en agua, le dijeron que con un sec Vaya, agarra fuerte la cintura del mariachi, ¿listo? Un di sedi 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 Uno, dos, tres, pa Se prende lo que es trae Estame un llevo a mi venta y no lo misena Estame cantando seri sedi 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 sed No huele al lado . No huele al lado . En mis días y mis noches, ya puedo verme al palo y me despierto Y mis sueños se nos cae áéfalo y te digo En mis días y mis noches, ya puedo verme al palo y me despierto Y mis sueños se nos caen a fla y te digo ¿Cómo es? Hay dos Mi No, están fuertes ellos de fiesta, ¿cierto? Están fuertes Hay Mi Eso El aplauso es fuerte, pobre Ay, lo lindo y querido, teníamos para ir Tenemos ¿Qué canción les gustaría? Camina la vida, tu pelo ¿Qué canción? El camino una vez, ¿no? Motivos Tenemos de pronto por ahí México lindo y querido El chavo ranchero Tenemos un poco de río ranchero, ¿verdad? Ustedes Vamos a tomar cocaína Unas cumbias bien colombianas Con el que bailamos y suelta, suelta 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 Ay, niña con arroz de tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la calla, va cantando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esta negra con la muña que caramba, y con su poema de colora, y por eso le digo mi negrita, oye soledad, con su poema de colora, y de aquí vaya mi negrita linda, buena está, con su poema de colora, mira como lo baila, mira como la goza soledad, con su poema de colora, y de aquí vaya mi negrita linda, buena está, con su poema de colora, Yo me llamo Tufia, yo soy la reina, por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy, mi piel es morena, como los cuerdos de mi tambor, Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, caroto de mi, lloro de tabaco, aguardiente y rojo, Tomo mi mochila, tomo mi mantelo, tomo mi calzón, y entre de la luna y en las estrellas dura mi voz, Y entre de la luna y en las estrellas dura mi voz, No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo consolarme sin poder de contemplar, Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombre nunca más, Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado de la gente, de eso no se enterará, Que ganó con decir que un hombre también me suelte, se volará también que nadie se puede sufrir, Y esa huyita y fuerte aplauso para todos ustedes, De esta manera les despierta María Chihuahua en mi primera clase, No sin nada recordar las que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Gracias. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram.